Aquí está el lobo sobre. Amiga, gracias. Es que yo te prometo que nunca, nunca te vas a arrepentir de esto. Te voy a hacer sentir orgullosa de mí y no te voy a fallar. Papá, tengo la posibilidad de irme a Italia y necesito dinero. Apenas podemos con los gastos, ya no tenemos ahorros. ¿Por qué te tuviste que enfermar? ¿Por qué la vida nos tuvo que cambiar tanto? Amiga. Mira, en dos días entregan los resultados de los diseños y... Qué bien, ya sé. Pero yo creo que voy a tener que comprar mi boleto de avión y justo ahorita a mi papá le acaban de clonar la tarjeta. Ya sabes, todo un lío. Entonces, mi propuesta es, si tú me pudieras prestar la tuya, yo lo compro y te repongo todo cuando nos den la tarjeta. A ver, ¿de qué estás hablando? ¿Tú tampoco tienes el dinero para irte? No, claro que lo tengo. No ahorita. Son cosas del banco, de los papás, tú sabes. Solo hace un ratito me lo prestas y cuando a mí me den la tarjeta yo te repongo todo, todo. ¿Va? Lorenza se va a Italia y todo gracias a ti. ¿No te emociona? Soy bien tonta, de verdad. ¿Y eso? Aboma, es que tú me dijiste que estaba gorda, así que... Paloma, de verdad no me hagas caso. A veces no sé ni lo que digo ni lo que hago. Hola. Amiga, ¿cuál me conviene más? ¿El red o el pink para Italia? Yo creo que el red, obvio. Sí, me gusta. ¿Qué fue todo eso? A ver, yo no sabía que se había inscrito también al concurso. Yo... Yo sabía lo peor. Ey, oye, ¿pero qué pasó? Todo. Oye, Toni, ¿tienes mi USB? Ay, yo sé que faltan dos días para la entrega, pero es que ya me muero por entregarlo. Ya me muero. Ya no la tengo. Ay, ya lo entregaste, gracias. Miri y yo... Hablamos después, ¿va? ¿Qué le pasó? No sé. Está rara. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Mamita, es de algo horrible. Hija, a ver. Ni me digas nada, papá. Que yo ya sé que los decepcioné cañón. A ver, sé que cometiste un error. Pero esto es lo importante y te lo pregunto. ¿Lo puedes resolver? Porque no vale la pena que te encierres en tu habitación sin hacer nada. Exactamente. ¿Puedes corregir ese error, mi amor? Mira, tu papá y yo te conocemos y sabemos que eres un excelente ser humano. ¿Cómo pueden decir eso después de lo que les conté? Bueno, cometiste un error, es verdad. Pero eso no te define. A ver, piensa esto. Si decides no hacer nada, ahí tu madre y yo sí vamos a estar muy decepcionados de ti y eso no te lo enseñamos. Mírame. Así que piensa bien, ¿qué vas a hacer hoy para corregir tu error? Sí. Si hay algo, ¿qué puedo hacer? Todo va a estar bien. Estás haciendo lo correcto. Ya lo dice el dicho. No hay carga más pesada que la conciencia cargada. Hola. Hola. Hola, Viri. Oye, no entregué tus diseños. Solo os di a Lorenza para que los entregara con su nombre. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Antonia? No te lo creo. Ni yo me lo puedo creer. De verdad. Dejé manipular por Lorenza y... Se me olvidó lo bonito que tengo en esta vida. Era mi sueño, lo sabías. Todavía lo puede ser. Puedes hacer otros diseños. Eres un talento cañón. Y aquí te vamos a ayudar todos. Yo te puedo ayudar con los colores. Y don Tomás y yo podemos servirles café y bocadillos hasta la madrugada si es necesario. Porque eso de las computadoras, el diseño, modas, colores, todo eso, pues no se nos da, ¿verdad, don Tomás? Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Es algo horrible. Dale, ya sé que estuvo mal. También sé que hay mucho por hablar, pero... Ahorita me urge solucionar mi metidota de pata. Puedes hacer nuevos diseños. Aparte, si no te ayudo a cumplir tu sueño ahorita... Creo que jamás me lo perdonaría. Bueno. Va. Está bien. Bueno, Pepe, tu compu. Ok. Nuri, hay que empezar con las ideas de colores y todo, claro. Don Tomás y Pedro, empecemos con los cafecitos. Va. Perfecto. Ya todos tenemos nuestras tareas. Exacto. Manos al lado. Exacto. Solo para aclarar, ¿el día de hoy vino Tony o...? Obvio no, Pepe. Antonia está de regreso. ¡Ey! 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 Bueno, vamos por los cafecitos. Hola chicos, ¿cómo están? ¡Bien! Muy bien. Como saben, hoy es el gran día. Sé que están nerviosos. Pero hoy vamos a anunciar al alumno que por su talento y originalidad de diseños se hizo acreedor de un lugar que otorga cada año la Universidad de Milán para estudiantes extranjeros. Este año tenemos una ganadora que, en mi opinión, creo que este reconocimiento no pudo haber caído en mejores manos. Así que vamos a darle un aplauso a... Viridiana Villegas. ¿Sabes qué? ¡Eres una maldita traidora! ¡Ey, señorita! ¡Me vale, profe! Gracias. ¡Eres una maldita traidora! ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Vamos! 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 Miri, perdóname Quiero darte un abrazo Antonia, lo siento, perdón Pero yo no te he perdonado Lo siento mucho Dale tiempo Por lo menos Tú corajiste tu error Las cosas van marchando bien Como dice el dicho No hay carga más pesada Que la conciencia cargada Antonia Me súper urge hablar contigo Es muy importante Hola Gracias por venir Sé que Te debió de haber costado trabajo Ni tanto Miri Hay algo más que te tengo que decir Lorenza Lorenza Les tomó fotos A ti y a Ena Cuando se dieron un beso Y Dice que se la va a mandar A todo mundo Pero yo sé que tus papás No saben Y que eso te va a traer Una broncota Y obviamente La siguió Porque ahí voy yo Con mi bocota Otra vez A decirle que tú eres gay Amiga Si después de esto No me quieres volver a hablar Nunca más Yo lo entiendo Y yo quiero hablar Conmigo misma Y obvio te está pidiendo Algo a cambio ¿O qué? Que retires tu solicitud Para irte a Italia Entra No sé en qué estaba pensando Cuando quise ser su amiga Es la peor decisión Que he tomado Y ahora estamos En este lío Por mi culpa Y yo ya no sé Cómo resolver Antonia No hagas esto Please ¿De nada qué? Eso de hablar como loca No dejas pensar a nadie Y aparte lo haces Desde que estamos chiquitas Y ahorita Tengo que pensar Así que Ni una palabra más neta Ok Me callo No 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 voy a retirar Mi solicitud Ya basta De esconderme ¿No crees? Ya lo dijo Don Tomás No hay carga Más pesada Que la conciencia cargada Y ya es hora De levantarme Esta tonelada De encima ¿Es neta Viri Que te dijo eso? Sí Ya solo estaban esperando Que yo se los dijera Porque Mi jefa y él Ya lo sabían Desde hace rato Qué buena onda Sí Así que ya Todo bien amiga Ya Todo cool ¿Ya me perdonaste? Ah Sí Sí Pero No lo vuelvas a hacer Por favor Nunca jamás Ok Oye Por cierto La otra vez Me encontré a tu papá Comiendo en el puesto De Doña Chuno Y echándose unos dos Tlacoyos ¿Eh? Ya sé Mi mamá y yo sabemos Siempre lo supimos Y estén escondiendo Súper sanos Ay hola amigli Oye qué buenas fotos les tomaste el otro día a Viri y a Ena ¿eh? Quedaron buenísimas De hecho deberías dedicarte a eso Hacer stalker paparazzi o algo así Esas fotos se las puedes enviar a quien quieras Nos vamos Me alegra mucho que todo se haya solucionado mi amor Ay no sé en qué estaba pensando ma Hice cosas que ni yo me las creo ¿Cómo pude ser tan tonta? Bueno lo importante es que aprendiste la lección Sé que fue difícil para ti hija Pero ya estás viendo las cosas en otra perspectiva Así es Y nosotros estamos muy contentos De tener a nuestra Antonia de regreso ¿verdad? De ahora en adelante Voy a hacer todo lo que pueda Por tener la conciencia tranquila Bien te felicito Buena decisión Hablando de eso Me voy Tengo algo muy importante que hacer Nos vemos luego Los adoro Me beso ¿Qué haces aquí? Quiero hablar contigo No tú y yo no tenemos nada de qué hablar Vete Quiero entender por qué eres tan Por qué estás tan enojada todo el tiempo La vida No ha sido tan fácil para nosotros Tengo Parkinson Y me he vuelto un viejo inútil Y nadie tiene por qué enterarse ¿Parkinson? Mi papá es un neurólogo Que se especializa en Parkinson Guau Tu papá es súper inteligente Y exitoso Ay espérate Mira no tenemos Nada de qué hablar No necesito tu ayuda Y ya le puedes ir a contar A toda la escuela La clase de vida De porquería que tengo Que mi casa se está cayendo a pedazos Que no tengan que caerme muerta De verdad Si me permiten Mi papá podría ayudarlos Es el médico Sebastián Duque Sus investigaciones sobre el Parkinson Son muy importantes Y sé quién es Y sé de su lista de espera De años ¿Me da chance de decirle a mi papá? Por favor Yo podría hablar con él Por favor Eso Significaría mucho para mí El señor Ramiro va muy bien Con su tratamiento Ha mejorado sus movimientos Y ha disminuido su rigidez Qué bueno que lo pudiste atender pa Y sin cobrarle un quinto Según yo sé Están muy amolados de lana Bueno Tienes que entender una cosa hija Para una familia Sobrellevar esta realidad Es muy difícil Se quedó sin trabajo Imagina Entra en depresión La familia se va para abajo Eso es muy complicado Entendí perfecto a Lorenza Y todo su enojo No debe de ser fácil Me cae Y además de todo Pretender que todo está cool Y que eres millonaria Bueno Me voy Me tengo que ir Me están esperando en el hospital Por cierto Me saludas a Doña Chona ¿Quién es Doña Chona? Le dices Que próximamente estaré ahí Porque sus tlacoyos son únicos ¿Desde hace cuánto lo saben? Uy Desde hace muchísimo Para que veas Que sabemos que Lorenza No es la única que llevaba Una doble vida Ay tu papá Muchas gracias Doña Chona Doña Chona ¿Ya tiene mi orden? ¿Y usted qué pensó Que su mujer Se iba a inmueñar con usted? Y ya ve No pasó nada Bueno Ella me quiere Y es por eso Me aguanta No lo quiere Lo adora Sí Sí Mire Usted sigue en su casa Comiendo hierbas Y luego se viene para acá A comer mis tlacoyos Que también están hechos Con productos orgánicos ¿Es en serio? Orgánicos Sí Muy bien Gracias Y dígame ¿Cómo está su hijo? ¿Ha seguido mis recomendaciones? Sí Al pie de la letra ¿Está bien en el tratamiento? Está tan bien Que eso nos hace muy felices Doctor Me encanta escuchar eso Mire Venga No, 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 no 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 ¿Cómo que no? Claro que sí Aquí está Y gracias Porque esto Se los voy a llevar a mi familia Gracias ¿De tal? Antonia Oye Igual Tu papá ya te contó Pero Es que mi papá Va súper bien con el tratamiento En serio Gracias Sí me dijo De verdad Me da muchísimo gusto ¿Por qué me ayudaste? Porque Eso hacen las amigas Se ayudan Porque A lo mejor Y te cambia un poquito el humor Y Empiezas a disfrutar un poco más la vida Y Dejas de fastidiar a los demás Y Tal vez Gracias Y Viri Tú también Perdóname Porque yo Estaba muy enojada con el mundo Yo no Entendía bien lo que estaba haciendo Y Ahorita que estoy tomando terapia Quiero cambiar No hay bronca Yo sé que tú también Te la estabas pasando muy mal Por lo de tu jefe Gracias Lo bueno es que No te salió como planeabas ¿No? Exacto Ya Hola ¿Cómo están? Es que Quedé ayudarlas Con lo de la grabación El baile Ni al caso La explicación Nos vemos luego Gracias Bye 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 Bueno Ya está Cada quien en donde debe estar Además Nosotras vamos a estar muy ocupadas Ya nos conseguí chamba de paseadoras de perro Tres cada quien ¿Qué? ¿Otra vez? De verdad Yo parece que se te olvidó que casi me atropellan a media avenida Y me arrastraron horrible Se te olvida que es para el boleto de avión Italia No te quejes Milan Allá voy Aparte Ya me dijeron que todas las ganancias de hoy en el dicho Son para tu estancia ya Gracias Entonces tomaste una maravillosa decisión Últimamente todas la hemos hecho Qué bueno Y tenemos la conciencia bien tranquila Sí, sí, agárralo ¿Alguien tiene? Ahora sí, ¿cómo va la venta? Pásele, pásele Lleve su pan calientito Oye, eres buenísima en esto Pues aprendí de Doña Chona La mejor vendedora de tlacoyos Ya lo dices, dicho Señor, no hay carga más pesada que la conciencia cargada ¡Eso! ¡Eso! Sí, sí, sí Porque si alguien lo dijo Se vuelve un dicho Se vuelve parte de tu camino No hay carga más pesada que la conciencia cargada ¡Se vuelveない! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.